¡Suscríbete al canal! Dale, güey, yo lo agarro, tú lo encueras, pero imbécil ya está encuerado, solo dándose una moneda palbicio y te dejamos en paz, güey. No traigo varo, culero. Eso, pícale el ojo, pícale el ojo. Ay, mejor tú pícate tu culo. ¡Ay, cabrón! ¡Órale, un tabicazo! Mira, güey, tenga palo y no te voy a dar el culo. ¡Ay, qué pendejos! ¡Ahí voy, te voy a ayudar, espérame, güey! ¡Ahora sí, que se armen los chagazos, culero! Está la madre con ustedes, al fin. Aquí está mi hacha. ¡Ey, no tan rápido, Kratos! ¡Ay, culero! ¡Ahora sí, Kratos, no te metas con los chagazos! ¡Súntame, changitos armoso de mierda! ¡Ay, Kratos, ¿qué haces? A ver, pues, si quieren changazos, aquí los tienen. ¡Qué pedo! ¡Madre! ¡Tranquilo, yo te salgo! ¡Qué valga! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ay! Ya les dije, mensos, no me voy a cambiar a Movistar. Oye, oye. Ya vino la quinceañera a defender a su chambelán. ¡Güey, ayuda! ¡Me va a caer, culero! ¡Ay, ya te tengo, güey, tranquilo! ¿Eh, güey? ¿Por qué me ayudas? ¿Por cierto? ¿Qué? ¡So! ¡No, güey, vete la chingada, pues! ¡A la verga! Se creía bien verga. ¿Y al parecer tú también, culero? ¡Te vamos a matar, culero! ¡Nademás voy por más refuerzos! ¡Ay, cabrón! ¡Córrele, córrele! ¡No, de esto no te vas a escapar! ¡A ver, culero! ¡No vas a escapar de mí, ¿oíste? ¡Si no hagas nada sin la piedra aquí, la tienes! ¡Ey, qué cosa hay! ¡Culero! ¡No mames! ¡Chingada madre, contigo! ¡Más le vale! ¿Y ahora qué cosa hay aquí? ¡Ah, culero! ¡Suéltame! ¡Ay, ya te encontré, chingados! ¡Ay, espérate, güey! ¿Dónde está el maestro? ¡Ay, espérate, güey! ¡No me grites, cabrón! ¡Ya te lo pregunté una vez! ¡Dime! ¡No sé! ¡No te voy a decir! ¡Que la verga contigo! ¿Dónde está el maestro? ¡Ah, me está por allá! ¡Mira, vete para allá y lo encuentras! ¡Te sigo, güey! ¡Está bien, pues, te llevo! ¡No te voy a decir! ¡No te voy a decir! CC por Antarctica Films Argentina